Durante todo el día, ingenieros y técnicos del operador Centro de Gerenciamiento de Residuos, CGR, funcionarios de la CAR de Cundinamarca y la Unidad Especial de Servicios Públicos, UAES, estuvieron analizando esta situación. La comunidad de los sectores de Mochuelo, Bajo y Alto, se hicieron presentes a esperar una respuesta por parte de las autoridades. Mientras tanto, los más conocedores intentaban explicar lo ocurrido. Como donde se derrumbó es la base, por decirlo de esta manera, del dique que va a durar seis años y medio más de disposición. Entonces, si se está derrumbando la misma base de ese dique, que es el que va a guardar toda la basura, entonces imagínate cuando llegue a los tres años, cuatro años de estar poniendo que ya esté casi a la altura de esa montaña y Dios no lo quiera, se presenta otra emergencia. Va a pasar lo mismo que el 97. Frente a este y otros cuestionamientos, el subdirector de disposición final de residuos de la UAES salió a responderle a la comunidad. Uno habla de derrumbes en terreno vivo. Esto es un asentamiento de residuos que se están depositando. A la 1 y 20 se presentó ese asentamiento, se corrió la basura, si se quiere, se socorrió la basura. Del talud donde se estaba depositando no es basura vieja ni nada, es la basura actual de los últimos dos meses depositada. Los ciudadanos preocupados preguntaron por las grietas que dejó el asentamiento de residuos que fue de unas 500 toneladas. No se presentan esas grietas normalmente porque mientras no haya un asentamiento del residuo, no hay grietas. Se está compactando, se compacta, se va tapando como estamos haciendo. Pero pues hay un corrimiento, como les digo, porque el residuo no se estaba aplicando directamente sobre la base de la terraza, sino sobre un costado mientras se hace toda la instalación hidráulica para los lixiviados y para las chimeneas de los gases. Concluyó diciendo que no se presentará ninguna situación como la de 1997, que generó una emergencia ambiental en la zona. Ahora, la CGR que opera el relleno tendría que estabilizar la masa, atacar los residuos destapados y fumigarlos para prevenir vectores o plagas. Otras medidas se tomarán cuando concluya la evaluación final de lo ocurrido. Gracias. Gracias. Gracias.